Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de juego de Cars GT Hoy nos la vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir con un juego fantástico de carros Y este juego se llama Imposible Tracks Cars Games Bien amigos voy directo hacia las primeras carreras Oh no 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 amigos mucha precaución Estoy a punto de caer al vacío ya que no me di de una forma correcta ese salto que realicé Pero lo que les comentaba amigos la verdad que se ve llena de mucha vegetación Es una pista llena de mucha vegetación Se ve que es una pista muy armoniosa He completado el primer nivel sin ningún inconveniente Ahora voy por el siguiente nivel amigos Ahora si he cambiado acá ha sido un cambio drástico En el nivel anterior pues se podía ver mucha vegetación amigos Algo en el ambiente muy llamativo Pues acá ha cambiado totalmente la pista Acá tengo que tener mucha precaución ya que como se puede dar cuenta Son pistas más sencillas pero a la vez son más complicadas Ya que ninguna de estas cuenta con muro de contención Así que sigo avanzando amigos Buen trabajo he completado el segundo nivel Voy por el siguiente nivel amigos He arrancado ya este sexto nivel amigos Es una pista similar a la pista anterior amigos Así que tengo que tener mucha precaución Como se puede dar cuenta pues no cuanto a muro de contención Acá se avecinan estas curvas demasiado peligrosas amigos Vean amigos son dos curvas demasiado peligrosas Pero sin embargo he logrado salir sin ningún inconveniente Buen trabajo He completado un nivel más Ahora voy por el nivel número 7 Regreso nuevamente a estas pistas Fantásticas llenas de mucha vegetación amigos Vean el colorido Se ve todo de color verde Son pistas naturales amigos Así que ya que se avecina nuevamente otra curva Mucho cuidado Oh cuidado amigos Estuve a punto de quedar atrapado en esta parte de la curva de la pista amigos Mucho cuidado amigos Vamos 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 Buen trabajo He logrado salir de otra pista amigos Y mientras tanto sigo avanzando rápidamente Vamos 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 amigos Tengo que lograr un nivel más Que me lleve a la victoria Buen trabajo amigos He obtenido la victoria de un nivel más Voy por el siguiente nivel Estoy a punto de iniciar este nivel Acá he cambiado nuevamente de pista Acá estoy recorriendo esta pista Repleta de muchas piedras amigos Y sin embargo hay unos árboles de color verde Que le dan un toque especial a esta pista Así que estoy avanzando rápidamente Y como se puede dar cuenta Del lado derecho Pues cuento con muros de contención En forma de madera Estoy avanzando rápidamente Mucho cuidado Acá no se que ha pasado amigos Me he quedado atascado No entiendo amigos Que ha pasado No entiendo Vamos de retroceso Muy bien He logrado salir de retroceso amigos He utilizado una buena técnica Salir de retroceso Mientras tanto sigo avanzando rápidamente amigos Acá tengo que tener mucho cuidado Vean esta pista Tiene una inclinación Hacia el lado izquierdo Mucho cuidado amigos Mucho cuidado Ahora se avecina nuevamente esta pista amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Muy bien He logrado salir perfectamente Sigo avanzando amigos A toda velocidad Vamos, 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 vamos Muy bien amigos Me queda muy poco Buen trabajo He completado un nivel más Voy por el noveno nivel amigos Me la estoy pasando muy bien Me estoy divertiendo mucho Con este juego fantástico Así que también los invito A que ustedes puedan Descargar este juego En la aplicación Google Play O Play Store Y se la pasen muy bien Y también quiero recordarles amigos Que pueden dejar su nombre En la caja de comentarios Y con mucho gusto Pasaré a saludarlos En el próximo video Así que no lo olviden Pueden dejar su nombre En la caja de comentarios Y con mucho gusto En el próximo video Pasaré a saludarlos Voy por el nivel número 10 amigos Rápidamente estoy avanzando Rápidamente estoy avanzando En todos estos niveles He iniciado ya este décimo nivel Estoy avanzando rápidamente Aprovechando que por el momento Pues no tengo ningún obstáculo Ahora me toca girar para el lado derecho Buen trabajo He girado para el lado derecho Y estoy avanzando rápidamente Sigo avanzando a toda velocidad amigos Sigo avanzando Ahora voy a estar girando Unamente para el lado derecho Muy bien Ahora si me toca girar Para el lado izquierdo Tengo que tener mucha precaución amigos Mucho cuidado Mucho cuidado Voy para el lado izquierdo Buen trabajo He salido de esa parte Repleta de muchas curvas amigos Y ahora estoy preparándome Para poder realizar un salto Fantástico Oh no 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 amigos He chocado con ese muro Es un muro pequeño Pero sin embargo Ha logrado detener mi auto He decidido continuar Me había imaginado Que tenía que realizar Un salto fantástico Pero sin embargo No era así amigos Decidí continuar Y pues no era nada sorprendente Estoy avanzando Buen trabajo He completado Un nivel más amigos Voy por el siguiente nivel Muy bien He arrancado al nivel Número 11 amigos He estado avanzando rápidamente Wow Bien amigos Vean el tamaño De esta rampa gigantesca Y vean estas pistas En forma circular Son gigantescas Pero sin embargo Pues la verdad Me emociona demasiado Poder superar Estas pistas circulares Amigos Vean Es fantástico Son demasiadas peligrosas Pero sin embargo Ya me he adaptado rápidamente Para poder salir Sin ningún inconveniente De estas pistas circulares Estoy avanzando Estoy avanzando amigos Muy bien He logrado salir rápidamente Cuidado amigos Estuve a punto De caer al vacío No me había percatado Que tenía un agujero En la parte central De este túnel Amigos Sin embargo Me he percatado a tiempo Y pues he logrado Evadirlo Buen trabajo amigos He obtenido Una victoria más Voy por el nivel Número 12 Y desde aquí Logro visualizar nuevamente Estas pistas Gigantescas circulares Vamos amigos Muy bien Estoy avanzando rápidamente He ingresado Estas pistas gigantescas Circulares Así que estoy avanzando A toda velocidad amigos Sigo avanzando rápidamente Estoy en el nivel Número 12 Así que tengo que avanzar Rápidamente amigos Estoy avanzando A toda velocidad Sigo avanzando rápidamente Siempre con el debido cuidado amigos Estar bien atento Ya que estas pistas Son muy peligrosas Y a la vez Son demasiado estrechas Así que tengo que estar Bien concentrado Para poder superar Este nivel Número 12 Desde un inicio Como se pueden dar cuenta Pues hay demasiados obstáculos Así que tengo que estar Bien atento amigos Acá tengo que tener mucho cuidado Ya que puede ser Que estas pistas Estén completas nuevamente Si amigos Efectivamente Se encuentra una parte incompleta Pero sin embargo He logrado evadirla Así que estoy avanzando Rápidamente amigos Muy bien Estoy avanzando A toda velocidad Mucho cuidado Se avecina nuevamente Otra rampa gigantesca amigos Siempre con el debido cuidado Muy bien Aquí me toca acelerar A toda velocidad Ya que tengo esta rampa gigantesca amigos Estoy acelerando rápidamente Muy bien Sigo acelerando Oh no 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 amigos Al salir de esta rampa gigantesca No me percaté Y caí al vacío No puede ser amigos Estaba a punto de completar Este nivel amigos No puede ser Me faltaba muy poco Para completarlo Y he caído al vacío No puede ser amigos ¿Qué pasa? Ahora tengo que estar más concentrado Para que no me vuelva a suceder lo mismo Ya que me falta muy poco De recorrido amigos Para completar El nivel número 12 Me la estoy pasando muy bien Y me estoy divirtiendo Con este nivel número 12 amigos En esta parte de la pista De forma circular Sigo avanzando rápidamente amigos Siempre con el debido cuidado Muy bien Estoy avanzando A toda velocidad Pues me estoy apresurando Más que en el primer intento amigos Ya que conozco El recorrido de estas pistas Sé del peligro que tienen Así que he logrado salir Sin ningún inconveniente De esa pista En forma circular Acá tengo que tener mucho cuidado amigos Como se pueden dar cuenta Puede ser que está abierta No, en esta ocasión amigos No está abierta Una parte de ese túnel amigos Así que he logrado pasar en medio Sin ningún problema Amigos He llegado al final de este juego Ha sido un juego fantástico Lleno de aventura Y mucha diversión Así que los invito A que dejen su nombre En la caja de comentarios Y con mucho gusto Pasaré a saludarlos En el próximo video Y por supuesto No olviden dejar su like Compartan este video Con todos sus amigos Para que cada vez Seamos una comida Mucho más grande Que disfrutemos de este tipo De contenido De juego de carros Y motos Y suscríbanse a mi canal Y nos vemos en un próximo video Hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!